Hola hola manas, bienvenidos a otro videito. Hoy voy a lavar las colchas porque ya tenía rato que las quería lavar manas y pues la verdad me daba flojera. Y como hoy me levanté temprano ya que no había luz pues aproveché el día, le puse lo que es jabón en polvo, un pedazo de jabón sote y un poquito de pinol para que pues desmugre muy bien todas las colchas y ahí la vamos a ir poniendo, fueron dos, ya no lavé la otra pero pues esas son las que ocupamos mi esposo y yo y aquí las estoy poniendo y la voy a dejar ahí por un buen rato, le voy a dar dos pasadas yo le doy dos pasadas a las colchas para que le quite muy bien pues todo mana porque ya estaban todas apestosas y pues ahí lo vamos a dejar, yo siempre le doy una buena limpiadita a la lavadora para que pues para que no se moje porque siempre se moja y pues tengo que ir quitándole el agua porque si no luego me regaña mi mamá aquí ya estaba dándole vuelta y ya después de un buen rato manas yo la paso a la secadora, le retiro toda el agua de jabón porque como estas colchas absorben demasiada agua pues si cuesta como enjuagarlas en la batea o en la lavadora pues por eso mejor paso, le retiro todo el agua de jabón y ahora si ya la paso al agua de suavitel con bastante suavitel porque pues ya a la hora de la exprimida le quita toda esa agua que es la que no ocupo manas y pues ahí le vamos a dar vuelta para que le retire toda esa agua sucia manas y pues ahí lo vamos a dejar un ratito yo ocupo ese suavitel de ensueño, la verdad huele muy rico porque me gusta, huele como a perfume y pues si le agregué alguito para que, pues para que huelan ricas las colchas manas y ya después de que se secó vamos a pasar las colchas ahora si al agua de suavitel y le vamos a dar otras dos pasadas para que se le impregne muy bien lo que es el suavitel a las colchas ya que estas colchas lo que me gusta que si agarran el suavitel porque como son gruesasitas si absorben el olor del suavitel y es lo que me gusta manas así que pues ahí la vamos a dejar dos pasadas y regresamos otra vez ahora si a secarlas ya después de las dos pasadas manas ahora si vamos a secarlas perdón le vamos a retirar ya el agua de suavitel y pues ahí la vamos a dejar ahí un buen rato hasta que termine este su ciclo la lavadora y ahora si nos vamos a pasar a tenderla manas y si manas pues ya tenía igual un rato que no las había lavado de hecho la funda de la cama ya me la había lavado mi mamá porque como ahí la dejé y ella pues lavó ropa pues ya aprovechó a lavar las manas así que pues solamente tenía que lavar las colchas ya después de que se secara me pasé a tender las manas estaba el solazo a todo lo que da que ya no aguantaba el calor estaba suda que suda y arriba nada más por tender las colchas pero pues ni modo se tienen que secar y esas en un ratito quedan bien sequecitas manas así que pues espero les haya gustado este videito lavando colchas como una señora ama de casa manas que es lo que uno hace en su casita así que pues gracias por ver espero les guste lo compartan y nos vemos en otro videito bye